Chicos, chicos, oh my goodness, me encanta este lugar, es cool, bonito, demasiado, miren qué preciosidad, esto es una cascada. Estoy súper emocionada, chicos, porque vamos a conocer un lugar espectacular, un paraíso escondido en la isla de Byoko. Nos estamos dirigiendo a un barrio llamado Basupufiston, he de decir que Basupufiston anteriormente era considerado como un pequeño poblado de la isla de Byoko, pero ha pasado a ser ya un barrio. Primero encontré a mi colega Eugenio, que es el que nos tenía que llevar a mí y a mi hermanita al lugar, y desafortunadamente había llovido esa mañana, sabéis cómo tenemos el clima aquí en Guinea, pero eso nos impediría ir a conocer el lugar. ¿Cómo llegar a Basupufiston? Pues tenéis que coger un taxi o vuestro coche personal, si es que tenéis desde donde sea que estéis en la isla de Byoko. Desafortunadamente no hay señalíticas, tendréis que mirar el vídeo detalladamente para que podáis más o menos ver el lugar. Pero una vez llegado a Basupufiston, en la primera entrada es ir todo recto y preguntar hasta llegar al lugar. Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube, ¿sabéis quién es? Max Bodipo, y hoy os voy a llevar a un lugar super maravilloso. Estoy super emocionada porque he querido llegar a este lugar durante muchísimo tiempo, y hoy se da la casualidad de que la persona que me tiene que llevar está disponible, así que le vais a conocer en breve. Pero, venga, mi gemela, mi gemela Rosa, saluda. Y estamos en el camino con baro, con baro, hay oído, ¿sabéis? Hay oído, sabéis que estamos en la época lluviosa. Pero como yo siempre digo, aunque llueva o solé, se clava. Así que vamos a visitar el lugar. No conozco el sitio, me está llevando Eugenio, que como os he dicho, le vais a conocer en breve. Buenos días chicos, soy Eugenio. Para los seguidores del canal de YouTube de Max Bodipo, estamos yendo y la voy a enseñar el sitio este tan helado para ella, que ella quiere que ustedes descubran. Bueno, estamos en Basupufisto, y ahora mismo vamos a descubrir un sitio maravilloso donde os invitamos a que vengan a descubrir. Y espero que una vez que ustedes descubran este sitio, puedan invitar a otra gente a venir a vivir la experiencia. La verdad es que es un sitio maravilloso, tranquilo, y las aguas que hay aquí hacen efecto, hacen milagros. Espero que lo vengan a disfrutar. Estamos yendo. Cuando están las piedras y tal, vamos a saltar por ahí. Ese es el camino que va así, vamos allá, luego vamos para arriba. Casi siguiendo el río para arriba, de lado. Chicos, acabamos de cruzar el río. Ha sido una super aventura, la verdad, algo que decir. Pero ya estamos muy cerca de descubrir el lugar, así que oír el eco de las aguas. La estoy escuchando. Pues seguimos. Chicos, estoy en medio del bosque. Esto sí es una super aventura, la verdad. Estamos teniendo que chapear el lugar porque, como os dije, estamos en época lluviosa. Hoy ha sido mucho mejor venir aquí en época seca. Pero no podíamos esperar. Es que con o sin se debe crear contenido. Pero bueno. Ay. Estamos ya a punto de llegar a esta maravilla, chicos. Chicos, chicos. Vean esto. Vean. Chicos, chicos, oh my goodness. Me encanta este lugar. Es cool, bonito, demasiado. Miren qué preciosidad. Esto es una cascada. Que se te parecen. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Para llegar a ciertos sitios se necesita un buen clima. Entonces, ¿qué os ha parecido? Suscríbanse si aún no se han suscrito. Denle like. Compartan. Déjenme sus comentarios. Bueno chicos, estamos regresando a la ciudad. Como podéis ver, estamos alejándonos del lugar del río. Ha sido una muy buena experiencia, a decir verdad. Estoy súper emocionada. Sabéis que este tipo de experiencias me emocionan. Me emocionan. Sabéis que me encanta todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Y estaréis recibiendo muchísimos videos similares. Porque este solo es el principio. He tenido una muy buena experiencia. Gracias a Eugenio. Ha sido de mucha ayuda. Sin ti, esto no hubiese sucedido. Así que muchas gracias. Y bueno chicos, ¿sabéis qué tenéis que hacer? Tienes que suscribiros. Dale a la campana. Comenten qué os ha parecido. Porque yo estoy segura que os ha gustado este video. Y si queréis seguir viendo videos similares. Pues me lo hacéis saber en la sección de comentarios. Así que nos vamos a la ciudad. Vamos. 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 No puedes parar.